Y ya estamos aquí en otro video de Soundpark Fondestroyer Y bueno estamos en la pantalla de carga inicial Y creo que algunos ya deben saber que es lo que significa Y es que pues si me salió una carta legendaria Pero esta vez Vuelve a ser una carta diferente Ya saben que recién me salió una carta legendaria Antier Y bueno ahora estamos con Mecha Timmy Tercera carta legendaria en lo que va dentro de la semana La verdad dentro de la misma cuenta Me estaban preguntando por qué grabo videos con esta cuenta Pero bueno si me siguen saliendo cartas legendarias Creo que es más que obvio que seguiré grabando videos Al menos de momento Hasta que dejen de salirme cartas legendarias El último mazo que utilizamos Que en teoría debe estar por aquí mismo Incluía cuatro cartas legendarias diferentes Pero como esta última carta legendaria es de ciencia ficción Al igual que Randy sexto elemento Vamos a poder usar un mazo que tenga cinco legendarias diferentes Así que voy a deshacer este Que incluía la carta de bebé elfa de sangre La cual también estuvimos descubriendo en el directo de ayer Que era una carta bastante, bastante fuerte Entonces lo primero que voy a hacer va a ser meter la primera legendaria que encuentre Que es el hombre oso cerdo Uy pero Lo acabo de arruinar ¿verdad? A ver Aquí está Tengo que sacar otra vez todas estas cartas Bueno Ya nos hacen un favor Porque ya Mecatimi Se añade por voluntad propia al mazo Entonces Aquí lo tengo Lo que haré será subirlo de nivel Para que llegue Hasta donde pueda De nivel uno Ahorita tiene sus estadísticas Base Que son 250 de salud Y 60 de daño de ataque La voy a mejorar Creo que llega a los Parece ser que va a llegar a 262 y 63 Bueno Algo es algo supongo Entonces la segunda carta legendaria Es Randy sexto elemento Vamos ahora a añadir al Hombre oso cerdo Y luego tienen que ser de aventura Porque es donde también hay Dos cartas legendarias Que va a ser Ken y Nuit Y por último Nos falta Están de las muchas lunas En cuanto logre Encontrar lo que está Justamente Aquí Y bueno Es así como somos capaces De poner Cinco cartas legendarias Dentro de un solo mazo No hacen muy buena Combinación Entre ellas Las cartas Pero bueno Al menos Están ahí Vamos a intentar hacer Que funcionen Lo mejor posible Hasta donde podamos Las cartas Que voy a añadir Dado que llevamos Cartas de coste alto Van a ser Baratas Para que se puedan Tirar rápido Y podamos Pues Ciclar rápido Nuestras cartas Voy a llevarme El veneno Y las últimas Estoy pensando Que vayan a ser de apoyo Y que mejor Carta de apoyo Que La de No se Parte del veneno Podría Pensar En considerar Meter el rayo Pero creo que Voy a terminar Metiendo A Al enjambre De ratas No se Me siento que Me faltan Asesinos Aquí dentro Entonces Si estamos buscando Asesinos Creo que una buena opción Sería Nuestro querido Hay contrabandistas Estoy pensando Un poco Sobre que tipo De cartas Podríamos Utilizar Pero la verdad Es que No 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 llego A concluir Bien en un Mazo fijo Creo que la última Carta con la que Completaremos Será Un Calcas a recompensas No se si sea Buena idea Pero bueno Ya esta Estaba viendo Que también nos falta Un poco de daño Para si Algo que vuele Entonces Calcas a recompensas Va a ser lo mismo Y así si como Completamos el mazo Con 5 cartas legendarias Con la nueva Carta legendaria Que es Mecha Timmy Es una carta Que tengo a nivel 2 Con una copia extra En mi otra cuenta Pero aquí nunca me había salido Entonces Si es una legendaria Nueva Al menos dentro De esta cuenta Esto hace Que mi colección De 5 cartas legendarias Diferentes Aumente A 6 Esta sería La sexta legendaria La única Que no estamos Incluyendo Sería A propio Maestro Ninja Ninju Maestro Ninja Judio Pero bueno Vamos a ver Si podemos jugar Una partida A ver que tal Se nos da Con este Mazo Que yo no espero Nada realmente Impresionante Porque la verdad Es que el mazo No es que sea Precisamente bueno Y menos porque Lo acabamos de hacer Pero bueno Si logro ganarla Supongo que Estará Super bien Vamos a iniciar Con mi propio Estamprograma Que se va Hacia el lado Que justamente Estaba esperando Que no se fuera Has decidido Terminármelo Por convertir En una pequeña ratilla Supongo que ahora Va a tirar La congelaración De su stand Suficiente Para que yo pueda Contrarrestar Con un asesino Esto va a hacer Que me quite Todo de encima Aunque ahora Que estoy viendo Mi Randy sexto Mi Randy sexto elemento Se queda Bastante herido Eso Debo decir Que es un problema Esperaba que Le durara un poquito Más su vida Pero bueno Ya que no se va a poder Y aquí estamos Con el grupo De palomas Que es lo que refería Que me faltaba Un poco de daño Hacia unidades Que vuelen Lo bueno es que Con el veneno Podemos quitar Una toda de encima Ya saben que Las palomas Cuestan Como carta Voy a tirar A Kenny Ahora que ha gastado A su mismo token Y creo que A Kenny Es más que suficiente Para matar A ese token Se queda Muerto Por el chispazo De su niño Que es de nivel 12 Lo cual hace que No sea muy positivo Pero al menos Hemos logrado Ciclar nuestras cartas Y ahora tenemos En disposición Al hombre oso cerdo Junto con Mecha Timmy Sabemos que es una Mala idea Tirar al hombre oso cerdo Porque tiene la carta De convertirnos En una ratilla Entonces hace que El hombre oso cerdo Termine siendo Una muy pésima Y mala idea Por tirar Sin embargo Solo tiene una De estas cartas Y tiene que decidir Exactamente Cual quiere utilizar Lo que debo intentar Es matar a su Kenny Cyborg Que lo mate Mi propia Heidi Para que cuando Cambie Pueda utilizar El control mental Parece ser que De todas formas No hubiera llegado A ser del todo Necesario Pero al menos Ahora hemos logrado Obtener la ventaja Ha decidido Convertir en rata A Mecha Timmy No se si sea Una mejor opción Pero yo tengo que Quitarme a este A este Osomo Que sería A Karman De encima Lo más antes Posible Porque me estaba Causando bastante Daño Estoy pensando En tirar un veneno A este lugar Que creo que Quedaría bastante Bien Pero me gustaría Que tirara Una carta más Por cierto La carta de veneno Va a ser nerfeada Si no es que Lo ha sido nerfeada Aunque creo Que todavía no Aún falta Que implementen Este cambio Y van a hacer Que su radio Que ocupe Ya saben Que es un espacio Bastante amplio Dentro del mapa Van a hacer Que sea más pequeño Voy a tirar Dos asesinos Ya que no Tengo nada más Que tirar Van a hacer Que su espacio Sea mucho más Pequeño Esto que significa Simplemente que Oh pero si También tiene Unos Domos Bueno Pues voy a tirar A mi Randy Sexto elemento Probablemente Lo convierta En una rata Y de hecho Es que sería Lo mejor que puede hacer Convertirlo en una rata Vamos a tener Que esperar un poco A ver que hace Me está empezando A hacer daño Directo Con ese Clyde Y evidentemente No es algo Que me convenga No sé por qué Mi Jimmy No impidió Que se convirtiera Su Heidi Pero al menos Logramos tener La victoria otra vez Con un simple Ataque fuerte Más que logremos hacer Vamos a ser capaces De acabar Con esta partida Entonces Para terminar Voy a tirar Un Kenny Luit Y una Sally Bandida Y en teoría No debería ser capaz De detener este ataque Con un último veneno Que voy a tirar aquí Y hemos logrado La victoria Con las cinco Cartas legendarias La nueva carta legendaria Que es Mecha Timmy Que acabamos de conseguir Si debo ser sincero No tenía pensado En grabar absolutamente nada Pero Como salió La nueva carta legendaria Justo ahorita Que pensaba conectarme Para donar algunas cartas Pues decidí Ponerme a grabar De hecho Es una hora Muy temprana De lo que suelo grabar Aún veo La luz del sol Y eso ya es algo Ya que siempre suelo Empezar a grabar Aproximadamente Entre las Dos Tres De la mañana Porque no sé A esa hora Me siento cómodo Vuelvo a decir Pedir bebés Elfas de sangre En este momento No es tan buena idea Porque la carta recién salió Y significa que no hay Tantas copias Con esto yo llego A las 92 donaciones Y vamos a pedir Alguna carta Que No sé Va a terminar siendo Una salivandida Simplemente Porque me faltarían Copias para No sé Para cualquier cosa En general Y bueno Esta sería La nueva Carta legendaria Que acabamos De conseguir Mecha Teammie Ya sería Bastante Mi colección De cartas legendarias En esta cuenta Como digo Solo faltaría El maestro ninja judío Y serían Seis cartas Legendarias Debo decir que Tengo bastante suerte De que todas las cartas Que han salido Hasta ahora Han sido diferentes Porque si bien Las cartas legendarias Es buena Bueno Bueno Subirlos a nivel 2 Me interesa más Juntar cartas diferentes Para probar Mazos diferentes Con estrategias diferentes Entonces mientras Las cartas sigan siendo Diferentes Por mi Está bien Nos vamos a quedar Con Mecha Teammie Este video va a ser Un poco corto Pero bueno Tengo que Pensar en algunas ideas Para utilizar esta nueva Carta y nuevos mazos Pueden dejarme en los comentarios Ideas de mazos En donde incluyan Estas cartas Que pues De alguna manera Tengo Que son Mecha Tim El Hombrezo Cerdo Están de las Muchas Lunas Randy Sexto Elemento Y la última Sería El Maestro Ninja Judío En cuanto logre encontrar Lo que está Justo aquí El resto de cartas Creo que A diferencia De los visitantes Y estas que dicen Por encontrar Y otras cartas legendarias Se puede decir Que ya las tengo Así que pueden dejarme En sus comentarios Para ideas de otros mazos Para irlos subiendo después De todos modos Estoy pensando En alguna forma De grabar algo Que Creo que va a quedar Bastante bien Y será al menos Entretenido Divertido O curioso de ver Voy a dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Con la última carta Que es esta Bye